¿Qué es Alflorex y para qué sirve? Alflorex es un probiótico especialmente formulado para el tratamiento de los síntomas del colon irritable, entre los que se encuentran dolor abdominal, hinchazón, flatulencia, diarrea o estreñimiento. Es el único producto en Europa que contiene la cepa 35624 de Bifidobacterium longum, que cuenta con características únicas. Se trata de unos microorganismos vivos que se encuentran presentes de forma natural en los sujetos sanos, y que han sido clínicamente estudiados para el tratamiento de los síntomas del síndrome del intestino irritable, sí. No obstante, también las opiniones de Alflorex avalan su eficacia. ¿Para quién está indicado? Está pensado para quienes buscan cuidar su microbiota intestinal, así como mejorar su bienestar diario. También es ideal para las personas mayores de 50 años, edad donde la flora intestinal tiene tendencia a deteriorarse. ¿Cómo se toma Alflorex? Tomar una cápsula diaria del probiótico Alflorex. Puede tomarse en cualquier momento del día, independientemente de que vaya acompañada con o sin comida. No superar la dosis máxima recomendada. ¿Alflorex engorda? No hay constancia de que este complemento alimenticio engorde. Alflorex es un probiótico que se utiliza para mejorar la microbiota intestinal, y aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable. Los probióticos en general no se asocian directamente con el aumento de peso. Sin embargo, las bacterias intestinales pueden desempeñar un papel en el metabolismo y la absorción de nutrientes, lo que podría tener un impacto indirecto en el peso corporal. Contraindicaciones de Alflorex. No se ha informado de ningún efecto secundario ni contraindicaciones de Alflorex. Tampoco se conocen interacciones de este probiótico con otros suplementos dietarios o medicamentos. Precauciones con Alflorex. Un complemento alimenticio no debe usarse como sustituto de una dieta equilibrada, ni de un estilo de vida sano. Es importante tener en cuenta que el efecto de los probióticos puede variar de una persona a otra, y es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento. Lea detenidamente el prospecto de Alflorex probiótico incluido en su interior. En caso de duda, puede consultar a nuestro equipo de expertos farmacéuticos. Composición de Alflorex. Entre los ingredientes de Alflorex para el colon irritable destaca la cepa 35624 marca registrada de Belongun como activo principal. El resto de excipientes son, almidón de maíz, estearato de magnesio, y promelosa.